Hola a todos, hoy quiero compartir con ustedes un consejo para mejorar en este mundo de la programación que siempre se lo doy a mis estudiantes y a mí me ha servido mucho en todo este tiempo que llevo programando. El consejo es básicamente que ya que hay tanto por aprender en este mundo de la programación, cuesta retener el conocimiento. Es una buena forma de poder retener el conocimiento y tratar de hacer los tuyos propios es enseñándoselos a otra persona, ¿sí? Repasas el tema y tratas de enseñarle o resolverle dudas a otra persona. Ahí ganas dos cosas, le ayudas a una persona, compañero, y de paso ves si efectivamente dominaste el tema porque ya lo estás enseñando. También en ese transcurso de estarlo enseñando puedes ver si efectivamente lo aprendiste correctamente o te quedaron algunas falencias, entonces es un ganar-ganar. Ese es mi consejo, me ha servido mucho y siempre lo he aplicado. Entonces espero les sirva y nada, un gusto.